y qué tal mi gente cómo estamos muy buenas tardes miren ahora quiero mostrarles aquí un pequeño carro 1927 Ford modelo T un carro muy bonito por cierto este lo pueden arrancar desde aquí de esta manera lo pueden arrancar es de mis amigos aquí donde vengo a la cacería es un bonito carro prácticamente una joya la acaba de traer aquí oigan lo como arranca y como pueden fijarse también el sistema de brecas de él como lo tiene era todo diferente por fuera está súper reconstruido está muy muy pero muy bonito así de que ahora nos vamos a ir a dar un ride aquí con él para que podamos a disfrutar de una paseada la vamos a a seguir por aquí ahora yo me voy a sentir como presidente como pueden ver miren aquí está aquí está donde maneja él él está bastante grande él es Rick está bastante grande para sus pies ahora me va a dar un ride a mí aquí vamos a ver a ver qué tal nos va pero no más que bonito como maneja es un 1927 casi 100 años de este carrito de historia en él como pueden ver miren ya tienen el lago ellos aquí ahí tiene su tablero una llave para la batería no tiene para ver cuántas miles también tiene y ese es el gas de aquí gas gas spark 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 i mean you can retard the spark advance the spark more spark yes going up hills oh ok esta es para la quita de aquí la cromada esa es para darle gas y la de allá es para darle más chispa esa de ahí para ponerle más fuerza al motor este está súper curioso la verdad súper curioso ahí ya le quito como vamos para arriba ya le quito un poquito la velocidad y esa estándar es de dos velocidades ahí está incrementando un poquito más el gas está muy bonito y lo que tiene aquí es que esté todo el tablero todo es de metal como pueden ver no tiene velocímetro no tiene absolutamente nada el cuerpo de horn es pep y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, this is for reverse, right? Este es para reverso. Yeah. And the other one, is it? Brade. And what about the other one? Glow gear. When you go at a speed speed. Wow. What about these? A light. Oh. Thank you. Yeah. Thank you for the bring. ¿Esto es el vipero? Sí, es. ¿De la mano? Tengo que poner uno de ellos en mi. Estos son vipers para la mano, para ponerlo con la mano uno. ¿Cómo abriste este? Push forward, sí. Ok. Bueno, miren, como pueden ver, está todo prácticamente intacto. Muy bonito. De aquí adentro, de este de aquí arriba, miren cómo está aquí, los asientos. Wow. Miren, todo esto es original de los asientos estos aquí, miren. Miren, está bonito todo. ¿Dónde está este? Es un calentón. Oh, Dios. ¿De verdad? Realmente. Oh, Dios. Puedes abrirlo y el calentón va a salir. Oh, ok. Accesorio de calentón. Eso, este es el calentón para el carro. Por eso aquí nomás lo puede abrir, ya para que pueda entrar poquito en lo calientito para adentro. Y estos son los asientos. Todos los paneles prácticamente están súper originales, los vidrios. Y este aquí dice el que tiene madera arriba, pero tiene el vaino. El techo es de madera, pero le pusieron el vaino este aquí para que pueda protegerse en este. Pero como pueden ver, está todo bien bonito. Este es original también. La luz. Tiene la llanta. Esta es la llanta de repuesta. Miren. Este prácticamente está súper bonito. Me encantó por el estilo, el color y más que todo la paseada. Miren el tipo de brecas que este tiene. Este está bien fácil porque por encima se le hacen las brecas. Está súper, súper bonito. La mera, ¿verdad? Me encantó. Y lo bueno es que me fueron a pasear en este 1927 Ford modelo T. Estos eran de los que creo que utilizaba el alcapone. Así que así estamos, mi gente. Muchísimas bendiciones. Y hasta por siempre. Y ahí andamos siempre al 100. Bendiciones.